¡Bravo, Javier Pacheco y Lucrecia! Vamos, vamos a poner un poquito de música. De ritmo. De ritmo, lindo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Presentando esta nueva canción, la sacamos y bueno, haciendo un poco de música. Bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue la llegada? Bueno, yo ya lo conocí a Javier Pacheco por la música, y esto es el futuro de antes. Con el coco, chau. Que le mando más un beso también. Y bueno, nos conocimos gracias a mis productores, Mauricio Bonelli, y Federico González, de Ámbar Music y Guimabo Record Producciones, que nos hicieron esta propuesta, me la hicieron a mí, de cantar este tema. Me muero junto a Javier Pacheco. Es un tema hermoso. Divino tema. Sí. Yo lo conozco de hace tiempo y siempre me gustó cantarlo. Y cuando me dijeron de hacerlo junto a él, me encantó la propuesta. En versión charanga, que es lo que manejamos nosotros. Ah, ¿es charanga? Sí, es una especie de cumbia charanga. Viste que no funciona mucho en el interior. Sí, claro, sí, sí. Un dos y uno, ¿no? Y aparte es muy bailable, muy para bailar. Tiene su onda. Es como que tiene todo, es como que tiene el apretadito, pero también te da para moverte, para alegría. Claro, claro. Este es tranqui, pero la gente lo baila. Sí, sí, no, no. Sí, linda letra también. Una muy linda letra, la verdad que sí. Tiene tono. El tono, no, no. Recién hicieron la prueba de sonido, chicos. El tono está ahí. Van a cantar en vivo, obviamente, con media pista, pero en vivo. Sobre todo para él, pobre. Para el tono de la mujer no es lo mismo que el hombre. La tonalidad este, la mete allá, la clava allá del ángulo, yo te quedo así, con la garganta rota. Pero muy bueno. Javier, ¿cómo andás vos? Bien, bien. ¿Cómo va tu carrera? Sí, bien, como solista hace, ya llevo 12 años, me cumplí este año, después que todo el tema de Nieto del Futuro y todo eso, bueno. ¿Seguiste? Sí, seguí, haciendo música sin parar y viajando y haciendo cosas. Y, bueno, lógicamente, haciendo muchos tributos a Nieto del Futuro. Es impresionante cómo pasan los años y Nieto del Futuro. ¿Cómo pegó eso, eh? Sí, 20 años tienen las canciones y, bueno, está, año pasado. Bueno, antes de empezar la pandemia había ido a Bolivia a tocar y también. Qué bueno. Y este año estuve haciendo lo poco que se pudo tocar en algunos lugares, también tributos y las canciones, no puedo dejar de tocarlas, ¿viste? Como que, no, no toqué, no. ¿Y qué pasa con eso? ¿Te sentís cómodo con eso? Sí, este, creo que los artistas tenemos que, somos las canciones. Claro, no puedes renegar de eso. Las canciones son las que nos hicieron conocer o que la gente, y está. Sí, pero viste que hay igual algunos que te dicen, no, yo no canto, yo no canto. No, reconozco que llega un momento que cantar 200 veces, incluso tengo que cantar talucayaca, por ejemplo. Claro, pero la gente te va a ver ahí, quiere eso. Y aparte, la música te lleva a momentos, a lugares, a gente, a cosas personales. Y está bueno. Como que trae recuerdos y va pasando por distintas generaciones y está. Dale, cantate el ucachaca ahora. El coco no lo quiere cantar, me toca a mí. El coco, el coco, el coca, tanto lo tira, sí, lo tira, la va tirando. Pero es por ahí, viste. Sí, la música es lo que nos, me hace seguir haciendo música, van a ser 30 años. Qué bárbaro. Haciendo ruido, es que no. Qué divino. ¿Vos, Lucrecia? Bueno, yo estoy dentro de la movida tropical, vamos a decir. Hace dos años, cumplimos en diciembre ahora, el 27. Y bueno, muy poquito hace, pero por suerte estamos moviéndonos de a poquito, con bastantes materiales. Venimos grabando hace bastante, con otras artistas también, Miguel Cufós, que lo pasaron una vez el video aquí. Sí, claro. Este amor es como nuestro, la reversión que hicimos. Y bueno, también canto desde los 16 años, más o menos, en Carnaval de las Promesas que he salido también. En Carnaval Mayor también he hecho algo. Y bueno, por ahí, por ahí fueron mis primeros pasos. ¿Cómo fue esto? Claro, vos decías hace poquito que estás... Justo un año complicado. ¿Un año complicado? ¿De esos dos años uno como complicado? Sí, uno en realidad sí. Pero bueno, te permitió también, o te permite estar en contacto con gente que capaz que vos, no, vos eras chiquita capaz cuando estaban los nietos. Es que yo te iba justo... O no, no nos hagamos los pibes nosotros. Vos sos una niña. Yo le decía que, claro, fíjate que yo cuando era chica bailaba los temas y todo, y hoy día estar, por ejemplo, cantando... Por eso, es abuelo. ¿Entendés eso? Compartir música con artistas que los veías de chico en la televisión. Para mí la verdad que me siento... Y en poco tiempo, porque como decís vos, dos años es poco tiempo, pero... Sí, sí, la verdad que sí, me siento muy feliz y muy contenta por el trabajo que lleva la productora atrás también. Sí, eso es importante también, ¿no? Que te vean, que tenés como una punta ahí, que tenés talento, pero en la posa atrás también. Y luchándola, ¿no? Muy de abajo, porque esto es muy así. Esta música tropical es bastante complicada. Es criticado, abrirse paso, ¿no? Totalmente. Y está bueno que artistas que quizás tengamos un poquito más de tiempo, también colaboramos con artistas. Tienes una mano a los que están... Creo que va por ahí un poco. No tanto a veces sucede con algunos jóvenes, pero bueno, que se hacen famosos y después no quieren grabar con los... Ah, sí, ¿no? Sí, sucede, esas cosas pasan. Pero bueno, está. En mi caso y de otros colegas tratamos de ayudar a todos los que son artistas. Sí, me vi que me vi descalzo. Me vi que me vi descalzo. Me vi descalzo y me miraba y me decía, ¿estás descalzo? Y digo, sí, no, yo hago así. No hace rato que lo vi descalzo. ¿És tiene algunos fetiches? Yo una vez por año. Las notas a músicos los hago descalzos. Tipo con Ricky Martin también, los que estuvimos descalzos un tiempo. Bueno, ni en tanga, ¿no? Pero lo hago así. Con Shakira también hicimos pie descalzo juntos, el tema lo hicimos juntos. Ella me miró y me dijo, oye, ¿qué pasó? Estás con la cosa y yo estoy descalzo y ando con pie descalzo. Ay, me gusta un tema, dale, dale. Manu nos está diciendo algo con la bucaracha. ¿Con quién tenemos contacto? A ver. Hola. Hola. Está el Coco. Hola. Hola. No, no puedo creer. ¡Oh, Coquita! ¿Qué? Mira la vida que se está dando, ¿eh? Qué mal te vemos, Coquita. Estás pasando mal, ¿eh? No, escuché que Javier Pachico decía de las nuevas figuras, de las jóvenes figuras. Sí, qué bueno tengo que estar, chico. ¿Viste? ¿Qué haces? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué es que andamos? Maxi, descalzate la otra gamba, pero no te pongas la zunga, porque cuando hablas con artistas como yo, sé que lo haces en zunga. Pero estás medio como a portiño. ¿Qué le pasa? ¿Estás en punta de veste? Es el aire, ¿viste? Es el aire. Es el aire, chiquilera. No, mirá, como no puedo con mi genio... ¿Qué? Mirá, no sé si se ve. Estuve pintando. Estoy pintando un 31 de diciembre. No, 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 desconecta un poco. Qué tremendo. No parás de pintar esa mansión. Qué tremendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Javi? ¿Cómo andan ustedes? Acá andamos. Pensé que andabas acá, pero no, me dijeron que no. Y bueno, tenemos a tu reemplazante, Quachimodo, como decíamos. Claro, el personaje que hacíamos, Quachimodo. El personaje de Quachimodo. Mirá que, claro, mirá que Javier tiene todos los piques en Quachimodo. Todos los piques. Sí, sí. Él era mi compañero de pieza, viste. Ah, ¿vos dormías con Coco? Claro, yo no fumaba, no tomábamos, éramos como los curas. Lo sano. Bien, está bien. Era mi compañero de pieza, decían, ¿no? Pieza. ¿Y qué recuerdos, si pueden contar, así, de los nietos? Bueno, hay uno que me acuerdo con Javier. Estábamos en un cumpleaños de 15, en la época en la cual teníamos, no sé, 15, 16, 17 actuaciones por fin de semana. Wow. Era una locura. Y me acuerdo que estábamos en Malvin, tocando en un cumpleaños de 15, y de ahí nos íbamos a Punta Cala. Y para ir tratando de acelerar un poquito los tiempos, yo iba en el auto para llegar, para hablar con el dueño de la fiesta, para que, bueno, que en cinco minutos llegaba la banda, armaba y empezaba a tocar. Y en el momento que voy a subir al auto, se me rompe toda la pretina del pantalón la parte de atrás. No. No, y Javier venía conmigo, y Javier tenía, que creo que lo sigue, lo debe seguir teniendo, un neceser. Yo tengo de todo, siempre estoy prevenido. Me muero, me muero. Absolutamente todo lo que vos necesitabas. Me muero. Lo que no podía faltar en la cartera, la damos en el bolsillo de caballeros, tenía Javier ahí. Excelente. Y en el trayecto de Malvin a Punta Cala, yo conducía de calzoncillos y él al lado mío me iba surciendo. ¡Ay, qué bueno! Muy bueno. Excelente. Las cosas, no sé cómo quedó el pantalón, pero la cosa es que yo lo seguimos haciendo. Claro, claro. Sucede. Ah, qué divertido. Hay cosas de eso, sí. Qué barba. ¿Y qué piensan de todos estos años que han pasado y la gente todavía sigue recordando todos sus éxitos y lo sigue disfrutando y bailando como ese día, no? Sí, no, son canciones que siguen estando y bueno, no sé a él qué le pasa. Yo sigo tocando las canciones y voy constantemente. En esta nueva etapa que soy pop, rock, melódico, obviamente en un pasaje del show hago un mimo, ¿no? Por ahí con el Ucayaca y algunas otras canciones. Y realmente, bueno, es un momento de regocijo con la gente. La gente lo disfruta mucho. Y yo creo que a mí lo que me ha pasado, que bueno, hace 15 años ya que se bajó la banda y que no estamos, cada vez que tenemos la chance de ir a un casamiento, cumpleaños de 15, cada vez que suena una canción, la que sea, de Nieto del Futuro, enseguida miran para la mesa donde estás y bueno, tenés que ir a la pista a bailar, ¿no? Claro, realmente fue una etapa impresionante. Y bueno, y lo sabemos en desayunos que yo cada vez que juego a tirar, decir vuelven por una noche, empiezan a explotar las redes y pongan fecha, dicen, ¿no? Entonces, está, tiene esa magia que lo hablábamos el otro día, en el sentido de que fue la única banda que una vez que se bajó hace 15 años, a ver, que no se malinterprete esto, no se manoseó, hay otras bandas que sí han cambiado. iPhone de Jorge. El iPhone de Jorge. Ahí volvimos, ¿no? Ahí volví, ahí volví. Me perdimos. Todo para decir que tiene un iPhone. Todo para decir que tiene un iPhone. Claro. Han cambiado, han cambiado su delantera y siguen estando, ¿no? Y hay una vuelta de... En el caso de Monterrojo. Claro. Y hay una vuelta de Nieto del Futuro, ¿tos juntos? Los abuelos del futuro. Los abuelos del futuro. Con lanzadores, como hacemos. Los abuelos de nada, son los abuelos del futuro, buenísimo. Escuchá, mirá que está Gabriel Ramírez, debe estar en España viéndonos y cada vez que tiramos esto, después dice, ¿cuándo empezamos allá? No empieza a estallar los teléfonos. Se está sacando el pasaje para venir. Coco, me gusta tu móvil en vivo con el auspicio atrás de la camioneta también. Está todo pensado. ¿Lo viste allá? ¿Lo viste? No digamos nada, no digamos nada. Pero está. Muy bien, muy bien. ¿Eso es una palmera o una naná gigante lo que está allá atrás? De la dos, tenemos de la dos. Coco, vos sabés que vos sos los tipos en televisión. Cortá y andate. No, para que le mande saludos a Lucrecia, porque es fan de conmiento. Ah, para que estemos a Lucrecia también, obviamente. Fan tuya, Coco. Un beso enorme, Coco. Esperábamos que estuvieras vos, pero estamos con Maxi. Bueno, chicos, si quieren me voy, me voy, si quieren me voy. No sé, si molesta, porque me están discriminando, porque no tengo plata para los zapatos. ¿Es eso? Vos mirá, tres, cuatro zapatos en uno. Yo estoy descalzo. Este año fue muy difícil. No te pongas mal, Maxi. Fue un año muy difícil. No te pongas mal, Maxi. No, Maxi, no. Me siento sucia. No, no, para nada. Muy contenta de que estés, Maxi. También miraba a Cacho Chinti y vos seguramente estabas ahí. Yo estaba, sí, yo era... ¿Era el golero? ¿Ultratón era? Está bien. Cacho Chinti. Un beso grande, Coco. Beso grande, beso grande. Beso grande. Coco, te extrañamos. Bueno, Coco, una despedida del fin de año, Coco. Feliz año. Feliz año. Bueno, pasan las fotos de agua, porque yo estoy acá, frente a la playa, ¿viste? Qué lindo. Un beso grande, ¿no? Un beso grande para todos. Feliz año, ha sido un año bastante complicado, pero bueno, hay que buscar lo positivo y seguramente esté a la vuelta de la esquina. Sí, doctora. Esté a partir de mañana que empieza el 2021. Vamos con todo, ¿eh? Dale, beso grande, Cojito. Y vuelvo, vuelvo el domingo 32 de otoño. Así que beso grande para todos. Saludos a la familia, beso grande. Abrazos para todos. Chao, chao, chao. Bueno, y vamos a cantar. ¿Cantar? Sí, ¿puedes? ¿Sí? ¿Es agua vos? Voy a tomar agua, vos te reís. Vamos a hacer ese tema, me muero, que es un temón. Este es el tuyo. Un temón, me muero. Para mí hay que correr, correrlo del sillón. ¿Ya lo han hecho en vivo? Todavía no he podido tocarlo nunca en vivo. No, no, no. Vamos a ensayarlo acá prácticamente, ¿en serio? Opa. Bueno, corre el sillón en su casa. No sé qué puede suceder. Capaz que sale la letra de otro tema en el medio de un corno. No importa, bailaba igual. A bailar dos y uno. Y para el cierre, ¿podemos hacer algo pum para arriba también? Sí. Algo vamos a tener. Me gusta también. Bueno, vamos a disfrutarlos entonces. Gracias por estar acá. En vivo están cantando esto, ¿eh? Miren, Martín. Al cantar en vivo hasta ahora, ¿eh? Dale fuerte a la pista. Ponerle pista fuerte que si no nos quedamos con todo. Vamos arriba entonces. ¡Me muero! Lucrecia y Javier Pacheco nos cantan. ¡Vamos! Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, que se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. ¡Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte. ¿Cuándo más me haces falta? Pido por la mañana, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, dos minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca. Que se equivoca. Que se equivoca. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es.